Música Han elegido de nuevo nuestra casa para poder lanzarlo y nuestra provincia para esta competencia tan importante a nivel nacional esta es la tercera fecha del campeonato de este año en lo cual ya tenemos cuatro competidores tucumanos que vamos a poner dentro de esta competencia la verdad que nosotros muy contentos porque es un evento en tres meses que tenemos el aeropuerto cerrado en la cual a nuestra provincia va a venir mucha gente tanto que compite como que acompaña la competencia como gente espectadora de esta competencia así que eso también a nosotros nos hace muy bien por la ocupación hotelera que tenemos transitando la tercera fecha del torneo hemos arrancado en Mendoza, después estuvimos en La Rioja ahora regresamos a Tucumán luego de un año una muy buena experiencia el año pasado y bueno, con todas las expectativas de una nueva fecha y bueno, con las características básicas para comentarle a la gente una categoría similar al Dakar es una escuela para esa disciplina donde los pilotos aprenden a navegar aprenden a manejar y a transitar terrenos difíciles de desierto, de caminos tipo rally la competencia en sí se va a transitar por gran parte de la provincia porque es una disciplina que se transita muchos kilómetros el día viernes va a comenzar un prólogo en Yerba Buena en el circuito La Hoya que es como una presentación para el público para que vean de qué se trata y para que conozcan a los pilotos luego va a ser la alargada simbólica sobre las 20 horas del viernes es mostrar a nivel nacional que Tucumán tiene una infraestructura como para poder tener a lo largo del año eventos internacionales de esta misma línea como es un Dakar y eventos nacionales de una alta convocatoria como es el Campeonato de Cannabis